Ya está toda la crema de marisco, ¿no? He visto que ya tienes toda para la base del arroz. Sí, el rabo también. Las cocinas bullen. Es la trastienda de los San Fermín. Es eso que no vemos cuando nos sentamos tranquilamente a comer en medio de la fiesta. Meses de preparativos detrás de la intendencia de un restaurante como este, en el Iruñazarra, darán más de 2.300 comidas en San Fermín. El comedor está al mediodía todos los días reservados. Las noches hay sitio. Para las noches y para los almuerzos también hay sitio. Lo que se llena es el mediodía. O sea, el San Fermín de día es el que mejor trabajamos. Las cifras lo dicen todo. Aquí sirven 10.000 croquetas en San Fermín. Y ojo, las llevan preparando de forma casera desde el mes de marzo. Aquí tenemos la croqueta ganadora, croquetas de jamón, pues lo que vamos haciendo, ya te digo. Y háganse idea de que lo mismo pasa con los chuletones o el rabo de toro que ya guisado se guarda en los refrigeradores. El rabo, los espardaguitos rellenos. Crecen mucho los almuerzos, se vende mucho en barra, porque hay mucha gente que termina el vermutorero y se toma un chuletón, se toma un arroz con almejas, rabo de toro, o sea, comen en el bar. Aquí, en plena estafeta, el Chet Belagua tiene los almacenes a reventar. Ni se imaginan lo que se sirve solo en cerveza. 5.000, 6.000 litros, no lo sé. Depende un poco, ya te digo, de los años. Varía mucho. Sobre todo la cerveza es un producto que la climatología influye mucho. Esto que ven es solo para el día 6. Los repartidores no cogen vacaciones por San Fermín. Con los años este tema ha cambiado y gracias a Dios los distribuidores reparten todos los días, da igual que sea el día 7, da igual que sea el domingo. Y entonces eso la verdad es que nos ha ayudado mucho y es algo que antes no sucedía y te obligaba a almacenar para el 6, 7, si caía el domingo hasta el lunes. Y aún así, el trasiego de furgonetas de reparto hace ya impracticable el casco viejo y seguirán trabajando en medio de las aglomeraciones de la fiesta. La verdad es que nos ayuda un poco.